En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Saludamos cordialmente a quienes nos ven en la pantalla chica, desde en Lima Norte y en Lima Sur. Distritos como Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacama. Y en la parte norte de la capital, desde Ancón hasta Independencia, pasando por San Martín de Porres, Puente Piedra, Comas, Carabahillo y Los Olivos. Santa Rosa, no olvidarme también, esta pequeña jurisdicción que era un balneario en la década de los 60, allá en Lima Norte. Muy apetecida, aún sigue teniendo esta calidez y acoge a los veraneantes en algunas playas que aún existen escondidas en esta parte de la ciudad, aunque estamos en invierno. Muy bien, como ustedes saben, el ambiente preelectoral, vamos de frente al programa, al desarrollo del mismo, el ambiente preelectoral se calentó anoche con dos informes periodísticos de programas dominicales, tanto en Cuarto Poder de América Televisión, como también Punto Final de Latina Televisión. Pero vamos en primer lugar a referirnos a lo siguiente, seguramente que usted estaba anoche viendo la televisión como cada domingo, y una vez más ocurrió que en el Congreso de la República existe personal fantasma. Sí, trabajadores, funcionarios, asesores, auxiliares, técnicos, asistentes, que están en planilla, ya sea de bancadas parlamentarias, personal de confianza, o también despachos congresales, o comisiones ordinarias. Pues bien, ustedes saben de que en el Congreso están las fuerzas políticas, muchas de ellas, que van a participar en las elecciones del 2 de octubre próximo, donde vamos los peruanos a acudir para sufragar y votar por alcalde, nuevos alcaldes, nuevos regidores, presidentes de gobiernos regionales, vicegobernadores regionales, y también consejeros regionales. Bien, sucede que en el Congreso de la República, donde están las fuerzas políticas más importantes, que tienen legitimidad, tienen inscripción vigente, está pues el personal de confianza, que normalmente elaboran ahí militantes, simpatizantes, carnetizados, del partido en el cual ocupa unas cuantas curules en la representación nacional, ¿no? Bien, una de ellas es Somos Perú. ¿Qué ocurre? Nuevamente, una vez más, en el Congreso se descubre de que hay trabajadores que están, figuran en planilla, le cobran al Congreso su sueldo de forma mensual, más las bonificaciones, más la gratificación de diciembre, de julio, la escolaridad de abril, y en fin, con todo como se dice, en buen sentido de la palabra, y además palabras sencillas, las gollerías del caso. El caso de Somos Perú es que efectivamente, el reportaje de América Televisión, de Cuarto Poder, descubrió que hay personal que no va a trabajar, no va a laborar, es personal de confianza de la bancada parlamentaria, que significa la reunión, la oficina que trabaja con los parlamentarios del Partido del Corazón Somos Perú. Bien, entonces, el reportaje de América Televisión hizo la unidad de investigación, que está Carlos Castro ahí, lo conocemos, buen tiempo, él, juntamente a su equipo de investigadores, estuvo haciendo un seguimiento a uno de los asesores de la bancada parlamentaria de Somos Perú. ¿Y quién es este asesor? Pues nada menos y nada más que el secretario general nacional de Somos Perú, el Partido del Corazón que fundara hace ya casi 30 años el exalcalde Miraflores, luego alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona. Claro, todos dirán, este partido Somos Perú no se parece en nada al que dejó Andrade cuando fue dos veces alcalde de Lima. Sí, eso lo diremos más adelante seguramente, ¿no? Muy bien, pero regresemos a la denuncia. Mario Fernández Garibay es el asesor de la bancada de Somos Perú, quien durante varios días, durante varias semanas, no fue a trabajar a Congreso. Sin embargo, cobró. Sin embargo, cobró. Sí, el dinero que usted paga con sus tributos, con bastante esfuerzo, cuando declara la SUNAT, en fin, él cobró. ¿Y qué pasaba? En horas de la mañana, en horas de la tarde, hasta altas horas de la noche, él no iba a trabajar a Congreso de Pública, iba al local de Somos Perú, que está en la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Vitoria. Más o menos la cuadra 9 o 10 de la Avenida Canadá. Por ahí queda escondido en unas calles de esta zona residencial de Santa Catalina, o propiamente el distrito íntimo. Bien, había un carro postado afuera, le hacían un seguimiento con una cámara, y se aprecia que Mario Fernández estaba casi todo el día ahí laborando en el local de Santa Catalina, local central de Somos Perú, y no iba al Parlamento. Pero, lo que no se dijo ayer en el reportaje, y vamos a compartir con ustedes, es lo siguiente, pero no, alto, para ubicarnos mejor, vamos a la siguiente imagen, porque vamos a compartir con ustedes, y saber quién es el señor Mario Fernández, quien es secretario general nacional de Somos Perú. Miren, ese cargo muy alto, ¿ah? Bien, ¿qué ocurre con él? Actualmente, esto no se dijo en el reportaje de ayer, el señor Mario Fernández no solo le cobra a Congreso de la República y trabaja para Somos Perú, también le cobra a los vecinos de RIMAC. Sí, al distrito Bajo Potino de RIMAC. ¿Por qué? Porque es regidor del distrito de RIMAC. Ahí están viendo ustedes en pantalla, Mario, Alexandro Mario Fernández Garibay, postuló a primera vez a regidor del distrito de RIMAC, en el año 2014, regidor 2015-2018, postuló la reelección también por Somos Perú, y salió a electo por cuatro años más, 2019 hasta el 2022. Ahí aparece, Partido Democrático Somos Perú, Alexandro Mario Fernández Garibay. Es decir, él le cobra a un municipio de RIMAC, cada vez que asiste a sesión de consejo, percibe una dieta, una dieta. Ahora, usted dirá, no, pero le está cobrando doble al Estado. No, 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 le explicamos. Él, por ser una autoridad electa, sí le puede cobrar al Estado o al municipio de RIMAC. En el caso del Congreso de la República, es trabajador de confianza, eso es muy distinto. O sea, sí es posible recibir doble remuneración, porque en una es designado y en el otro es electo. Esa es la explicación que ustedes deben saber, amigo televidente, amigo que nos sigue por las redes, que un regidor sí puede trabajar en el organigrama, en el aparato del Estado, como se dice. Así que, el señor Garibay, Fernández Garibay, perdón, no solamente cobren el Congreso de la República, también cobren el municipio de RIMAC porque es regidor. Pero vean, además, algo más que hemos descubierto, y lo vamos, esta por si acaso es información que está viendo usted, esta imagen en su pantalla, es información oficial del jurado nacional de elecciones, del Infobob. Ahí aparece cuántas veces postuló, por qué partidos ha pasado, qué cargos ocupa, políticos, qué cargos ocupó. En fin, esta información es oficial, por si acaso. Actualmente, el señor que está trabajando en el Congreso de la República, que no va al Parlamento, figura en la planilla, pasa todos los días y varias semanas en el local de Somos Perú, haciendo actividad partidaria, también es regidor en el municipio de RIMAC. Ahora vamos a la siguiente imagen. Miren ustedes, esto tampoco se dijo anoche en el reportaje de televisión. La siguiente, por favor. Alto, alto. Un ratito, regresemos, por favor, es un programa en vivo. Ahí, esta información que le mostramos a continuación, también es oficial, la plataforma electoral del jurado nacional de elecciones. Usted dirá, ¿por qué mostramos esto? Muy sencillo, como ustedes saben, el exalcalde de La Victoria, ex candidato presidencial, Joel Forsay, es el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú. Pues bien, él encabeza la lista de participar en octubre próximo al municipio de Lima con sus 39 regidores, candidatos, precandidatos a regidores. Bien, pero sucede que por ley, no solamente cualquier candidato a la alcaldía de Lima debe mostrar, debe presentar o solicitar inscripción a 39 regidores, sino también hay que sobrepasar un número más adicional a 39 porque puede haber que haya exigitario en la eventualidad de algún reemplazo. Si algún regidor metropolitano electo fallece, o es vacado, o tiene un impedimento legal, en fin, conforme a la ley orgánica de las municipalidades. Y nos hemos detenido y nos hemos congelado porque esta imagen dice, plataforma electoral, JNE, candidatos a exigitarios para eventual reemplazo. Número 40, Jenny Jara Rojas. ¿Quién creen que es usted el número 41? Verán ustedes, miren, el secretario general nacional de un partido tan importante como el Somos Perú es candidato accesitario. Accesitario con el número 41 a regidor metropolitano de Lima. Vean ustedes, generalmente un secretario general de un partido, pues, debe ocupar los primeros lugares para ser candidato a regidor metropolitano de Lima. Si actualmente es regidor digital en el RIMAC, debe ser, puede saltar, ¿no? O sea, el siguiente peldaño a regidor metropolitano de la capital. Pues no. El secretario general nacional de Somos Perú tiene el número 41 en la lista. Casi, casi, con el respeto que merece el caballero, hay que decir las cosas como son, casi, casi un relleno, ¿no? Para completar la lista, para cumplir con la ley, para completar la nómina, en la lista de George Forsyth, precandidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú. 41. Es decir, no están ni siquiera los 39. Quiere decir, que si George Forsyth gana la elección municipal de Lima, imaginemos que Barre, ¿no? Debe meter el quien gana 21 regidores metropolitanos de forma inmediata, y quizás algunos concejales más, pero aunque la cifra repartida no permite, son 39. Alejandro Mario Fernández Garibay, número 41. Esto es realmente increíble. Es inconcebible casi, porque en lo que significa trayectoria política, carrera partidaria, esto es realmente casi, no digo inaudito, inadmisible de Ripley único, ¿ah? Bien, esto es lo que pasa con Alejandro Mario Fernández Garibay, esta información no la vio usted anoche en el programa de televisión Cuarto Poder, y vamos a la siguiente imagen, porque en la siguiente imagen van a ver ustedes quienes son los otros trabajadores del Congreso de la República, la bancada parlamentaria de Somos Perú, quienes también fueron descubiertos que no van al Parlamento y están haciendo labores partidarias en el Partido del Corazón. Ahí está la señorita Adais Vanessa Luna Espinosa, ella actualmente es militante de Somos Perú, en la parte inferior de pantalla, dice, ella es secretaria de actas del órgano electoral central del Partido del Corazón. Ella es una de las que también figura en la planilla de la bancada parlamentaria de Somos Perú, verán ustedes que el señor Tordoya Zucca, sí, también figura en la planilla de la bancada parlamentaria de Somos Perú, él tiene el cargo de secretario nacional de juventudes. Está bien que figura en la planilla de la bancada parlamentaria de Somos Perú, ¿no? Es militante, es infantizante, se fajó en la campaña, en fin, trabajador de confianza, cree en la doctrina de Somos Perú, la que fundó Alberto Andrade, perfecto, que trabaje en el Congreso, no hay problema, es un cargo de confianza finalmente, quien otorga a los parlamentarios del Partido del Corazón. Pero lo que está mal, es que obviamente, no vaya a trabajar al Congreso, cobra por el Congreso, pero está en el local de Somos Perú. No lo decimos nosotros, lo dice el reportaje de América Televisión, Canal 4, que se difundió anoche. Bien, esto es lo que estamos contándoles a ustedes, lo que pasa en el Partido del Corazón, bien, y así que, ah, y claro, vamos a más adelante, lo dejo para más adelante, un poco de suspenso, eh, qué es, lo que pasa con la otra denuncia, con la otra denuncia de, eh, precandidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores, Roger Parra, que como ustedes saben, se han filtrado unos audios, donde al parecer estaban cobrando algunos grupos, presuntamente, para ocupar el cargo de regidores, de regidor, y regidores en el distrito de San Juan de Miraflores. Esto es con Roger Parra, de Podemos Perú, el partido Danilo Urresti, de José Luna Galvez. Más adelante le contamos esto, pero antes, tenemos que compartir con ustedes información, para los vecinos del distrito de Independencia. Atención, se publicó en la víspera, en el diario oficial del peruano, el decreto de alcaldía, mediante el cual están convocando a los vecinos del distrito de Independencia, de Lima Norte, para, eh, participar en la audiencia pública de rendición de cuentas. Es decir, el alcalde José Yuripando, que fue elegido por Siempre Unidos, eh, está convocando a participar a los vecinos en la audiencia pública de rendición de cuentas. Esto salió en el diario oficial del peruano, vamos a ver a continuación, eh, la siguiente imagen. Oh, es la que sigue, vamos a ver, que estamos en un programa en vivo, y ustedes comprenderán, a veces, siempre, ah, ahí está, correcto, ahora sí, eh, ahí está la convocatoria, el decreto de alcaldía, que aparece en el diario oficial del peruano, y, eh, verán ustedes que, como hemos dicho siempre, la ley orgánica de municipalidades dice, que son dos, rendición de cuentas, dos audiencias públicas al año, una en mayo, y otra en septiembre. El alcalde de Independencia, Yuripando, recién está convocando para el mes de julio, primero de julio, verán ustedes, en la siguiente imagen, ahí está el decreto de alcaldía, que se publicó en el diario oficial del peruano, y verán ustedes que aparece la convocatoria, ¿no es cierto?, oficial, y se establece que el primero de julio, en el artículo tercero, a las tres de la tarde, en la sala de reuniones del tercer piso de Palacio Municipal, en la avenida Tupac Amadru, municipio de Independencia, ahí se va a realizar esta audiencia pública. Tienen plazo para inscribirse, verán ustedes el siguiente cronograma, personalmente, de forma presencial, pueden irse a inscribir, ahí está el cronograma, vean ustedes en batalla, atención vecinos de Independencia, que quieran participar de la audiencia pública, rendición de cuentas del alcalde Yuripando, o Pepe Pando, como se hizo llamar en campaña, ahí está la elaboración del decreto de alcaldía, la convocatoria, la invitación para que participen los vecinos de Independencia, requisitos para poder participar en la audiencia pública presencial, no es virtual, presencial, ahí está, la inscripción se realiza a través de la sugerencia de participación vecinal, hasta el 29 de junio, hasta el 29 de junio, pueden inscribirse de forma presencial, desde hoy, lunes 20, para participar en la audiencia pública, rendición de cuentas del alcalde Pando, y preguntarle, exigirle, pedirle información, qué está haciendo, qué no está haciendo, por qué no lo está haciendo, y qué va a hacer, esto es el primero de julio, la audiencia pública, y pueden participar, la agenda, ven ustedes, en la parte inferior, dice, ejecución presupuestal, ingresos y gastos, ejecución de los proyectos de inversión, principales actividades implementadas, objetivos y logros obtenidos, ya lo saben, pueden ustedes participar, en esta audiencia pública presencial, que realiza el municipio de Independencia, bien, salió publicado esto, el decreto de alcaldía, en la víspera, en el diario oficial, el peruano, toda esta información, por si acaso, lo hemos compartido, en nuestras redes, en el fanpage de propuesta vecinal Perú, usted puede encontrar también ahí, y también, va a ver usted a continuación, la información que con ustedes, compartimos a continuación, pero vámonos al distrito de Jesús María, en Jesús María, atención, esto es también, así nomás no lo encuentra, pero estamos para compartir con ustedes, la siguiente data, atención vecinos de Jesús María, el gobierno, del presidente Castillo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, les guste o no, al actual mandatario, ha recibido un dinero, el municipio de Jesús María, la gestión del alcalde de Quintana, ha recibido un dinero para implementar u optimizar, mejorar el servicio de seguridad ciudadana, en el distrito de Jesús María, ¿cuánto? quiere saber usted, a continuación se lo mostramos, vamos con la siguiente imagen, por favor, atención, salió en el peruano, en el último jueves, sí, en la separata de normas legales, está, este decreto supremo, mediante el cual, el gobierno del presidente Castillo, le otorga, en este caso, en primer lugar, al distrito de Bernal, que queda en Piura, pero a nosotros nos interesa Jesús María, el decreto supremo 124, otorga una partida especial, ahí está, para Jesús María, atención, 8 millones, 667 mil, 341 mil sol, 8 millones, 667 mil, 341, es lo que ha recibido, el alcalde de Quintana, la gestión municipal actual de Jesús María, dice ahí, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, en Jesús María, distrito de la provincia de la capital, ¿cuál es el objetivo? objetivo reducción de delitos, y faltas que afectan la seguridad ciudadana, en la jurisdicción, nos referimos a Jesús María, así que ya lo saben, el alcalde de Quintana, ha recibido este dinero, ahí está a final de pantalla, más de 8 millones, y, ¿cuál es la salvedad, y condición que se muestra a continuación? vean ustedes, la parte resolutiva, de esta norma, dice, artículo 3, de este decreto supremo, del ministerio de economía y finanzas, los recursos, de la transferencia de partidas, a que se hace referencia, el artículo 1, de este decreto supremo, no pueden ser designados, bajo responsabilidad, a fines distintos, para los cuales son transferidos, es más, el pliego habilitador, es responsable de realizar, la verificación y seguimiento, de avance físico, y financiero, de los recursos, y cumplimiento, de las acciones contenidas, en los repetivos convenios, y cronogramas, de ejecución física, de inversiones, en el marco del sistema nacional, de programación multianual, y gestión de inversiones, así que, ya lo saben, ya lo saben ustedes, Jesús María, la comuna, la gestión de actual alcalde, ha recibido este dinero, para, destinarlo, al servicio, de seguridad ciudadana, serenazgo, más serenos, las casetas, que funcionen las cámaras, tal vez los drones, en fin, ya lo saben, es un derecho, a los vecinos de Jesús María, que vean, verifiquen, fiscalicen, además, también, para eso están los regidores, que el alcalde de Quintana, está destinando este dinero, que le ha entregado, el Ministerio de Economía y Finanzas, para tal fin, pero también, hay otros distritos, que han recibido, por si es el caso, no se preocupe, hay algunos, atención vecinos de Ate, Pachacamac, Chorrillos, Comas, y Santa Rosa, espero no olvidarme alguno, vean ustedes, las siguientes imágenes, también, se ha publicado, en el día oficial del peruano, el último jueves, una partida especial, que ha entregado, el Ministerio de Economía y Finanzas, para que puedan, hacerse algunas obras, de importancia, de los distintos distritos, como pistas, veredas, escaleras, algunas áreas recreativas, el decreto supremo 123, fue publicado, en el día oficial del peruano, el último jueves, y verán ustedes, las transferencias, que hacen de presupuestos, a su público, a distintos gobiernos locales, vemos a continuación, en Pachacamac, mejoramiento de servicios, de transitabilidad vehicular, y peatonal, en la zona de Quebrada de Manchay, huertos de Manchay, en el distrito de Pachacamac, ¿cuánto? 3 millones 249 mil 210 soles, 3 millones 249 mil y pico soles, esto es en Pachacamac, en Santa Rosa, también, acceso a las familias, a vivienda, y en torno urbano adecuado, algunas obras de mejoras, en Santa Rosa, 2 millones 775 mil 181 soles, este es el dinero, que entrega, el Ministerio de Economía y Finanzas, como partida, para que las gestiones, los alcaldes, realicen obras, ahí el alcalde de Santa Rosa, está postulando a regidor, metropolitano de Lima, por Somos Perú, en la lista de Yo Forzay, atención Villa El Salvador, atención Villa El Salvador, para mejoramiento, de acceso vehicular, y peatonal, en calles internas, de grupos 14, el sector 3, en Villa El Salvador, 2 millones 371 mil soles, 352, la gestión del alcalde, Kevin Íñigo, quien se va de municipio, no postula la reelección, como su hermano Guido, o su hermana, que postula a teniente alcaldesa, en Villa María del Triunfo, atención Villa El Salvador, también se le ha destinado, 2 millones 9233 soles, para pistas, vías vehiculares y peatonales, en el sector 1, grupo 15, de Villa El Salvador, para que sepan los vecinos, por si acaso, estamos compartiendo con ustedes, a quienes sintonizan, por la señal de Cable Más Televisión, en Lima Sur, vámonos ahora al distrito de Ate, a continuación, en Ate, ahí está, esto es en Huaycán, sí, en Huaycán, 3 millones 218 mil 826 soles, ha recibido el municipio de Ate, la gestión del alcalde de Cuellar, quien se quedó con las ganas, de poder postular a la alcaldía de Lima, por el partido La Lampa, Acción Popular, este dinero, en Manchay, perdón, en Huaycán, está destinado, para, vistas, sí, veredas, vías internas, de distintos sectores, de la zona de Huaycán, Lima Sur, nuevamente, en Chorrillos, atención Chorrillos, 330 mil soles, 330 mil 681 soles, ha recibido la gestión del alcalde, Sergio Augusto, Miyachiro, Uchicubo, para lo que significa, el mejoramiento de aérea recreativa, ubicada entre la calle Ricardo Palma, con la calle número 2, en el asentamiento humano, José Olaya, del distrito de Chorrillos, en Comas, atención, Comas, atención, Lima Norte, a propósito, en breve, en unos minutos más, estaremos enlazados, vía Zoom, con el precandidato a la alcaldía de Comas, por el partido Alianza para el Progreso, y exalcalde, además de esa jurisdicción, Miguel Ángel Saldaña Reategui, con él, vamos a estar más adelante, pero mientras tanto, seguimos con la información, regresamos nuevamente a la pantalla, por si acaso, olvidé mencionarlo al inicio, seguimos mostrando la imagen a continuación, lo que ha recibido en este caso, el municipio de Comas, una partida especial, que está dando el Ministerio de Economía y Finanzas, a distintas jurisdicciones, para realizar distintas obras, ahí está nuevamente, esto es en el sector de la avenida, Víctor Andrés Belahunde, atención Belahunde, mejoramiento del campo deportivo, Pumacagua, atención vecinos de Comas, quienes viven por la avenida Belahunde, el campo deportivo Pumacagua, va a ser mejorado, para ello se le ha dado dinero, a la gestión del alcalde Raúl Díaz, quien también se decía, que quería postular a la alcaldía de Lima, 668 mil 498 soles, y también, la gestión del alcalde de Díaz, ha recibido 3 millones 804 mil 259 soles, para crear servicio de movilidad urbana, en vías locales, en el sector de Año Nuevo, y Corazón de Jesús, sector Año, zona 4 del distrito de Comas, ya lo sabe, esto es en el distrito, este populoso, el gran distrito del norte, como es, del norte de la capital, como es Comas, y finalmente, en Pachacamac, nuevamente, en la quebrada de Manchay, vamos con información, de, para el municipio de Pachacamac, para los vecinos pachacaminos, cuyo alcalde, Elvis Pómez, está postulando, a teniente alcalde de la ciudad de Lima, dejando, o subcónyuge, postulando sucederlo en el cargo, la señora Liz Mendoza, en Pachacamac, 2 millones 114 mil 536 soles, ha recibido la gestión del alcalde, Elvis Pómez, para algunos trabajos, de mejoras de vivienda, y entorno urbano adecuado, esta es la quebrada de Manchay, zona 5, ahí aparecen las calles, infraestructura vehicular, y peatonal, ya lo saben, esta información, también está en nuestras redes, por si acaso, propuesta vecinal Perú, la compartimos, para que los vecinos, la difundan, la compartan, y sepan, que dinero están administrando, los alcaldes, es una partida especial, que entrega, a través, se entrega a través del Ministerio de Economía, y Finanzas, ¿no? Vamos a ir a la pausa, pero antes tenemos con ustedes, algo pendiente, una información, que también vamos a regresar, al acontecer político, de las denuncias, que hicieron ayer, en un programa de televisión, en dos programas, porque realmente, reportaje de los audios, mediante el cual, el precandidato, a la alcaldía, de San Juan de Miraflores, el señor Parra, al parecer, participó en unos audios, junto a dos posibles, hijo y madre, precandidatos a regidores, en su lista, por Podemos Perú, el partido PP, de Pepe Luna, y Daniel Urresti, estos audios, fueron filtrados, y se emitieron, a través, la unión de investigación, de América Televisión, Canal 4, y casi simultáneo, se difundió, con el programa Punto Final, de Latina Televisión, sucede, pues, que en estos audios, se escucha claramente, que hay un dinero por medio, un cobro, por obtener, un determinado cupo, para regidor número 2, de la lista, regidor número 4, en fin, vaivenes, y diálogos, que se menciona, inclusive, al fundador del partido, José Luna Galvez, actual congresista, también, él también ha sido progresado, ha tenido, tiene, tiene aún, una situación judicial, pendiente por resolver, por el caso de su universidad, y otros asuntos, de que significó, la inscripción de su partido, en determinado momento, pues bien, el candidato ahí en San Juan de Minas Flores, es el señor Parra, a quien vemos a continuación, en la siguiente imagen, un poco para refrescar, y que seguramente, los vecinos de San Juan de Minas Flores, están viendo pintas, con su fotografía, propaganda, ahí está el señor Parra, en pantalla, lo vemos a continuación, el express candidato a la alcaldía, de San Juan de Minas Flores, por Podemos Perú, protagonista, del reportaje, de Canal 2, y Canal 4, anoche, a ver si lo vemos a continuación, ahora sí, ahí está, ¿no? Roger Parra, Roger Parra, que postula por segunda vez, a la alcaldía, de este importante, y populoso distrito, de Lima Sur, de la capital, lo hizo el 2018, por Podemos Perú, ahora también, va a la segunda, vamos a ver cómo le va, Podemos Perú, es seguridad, pero, ayer en el reportaje, también, de América Televisión, se vio bastante rápido, las denuncias, que tiene en el Ministerio Público, y lo vamos a ver, en la siguiente imagen, rápido, rápido, que nos gana, porque tenemos que ir a la pausa, del corte, ahí está en pantalla, por si acaso, esta información, aparece en el acceso, que se tiene, a información de carácter, que aparece en el Ministerio Público, las denuncias, que él tendría, obviamente, en proceso de investigación, es decir, no solamente, es el tema, de supuestos cobros, para ocupar listas, a regidores, en Podemos Perú, en su familia Flores, también está, por ejemplo, lesiones leves, agresiones en contra, de las mujeres, o integrantes del grupo, familiar, lesiones, en calidad de imputado, este es Roger Parra, y además, también tiene una demanda, por maltrato psicológico, denunciado también, en este caso, y con dictamen, por demanda de alimentos, este es, por si acaso, el perfil, que aparece, que apareció ayer, muy rápidamente, en el informe de televisión, de Canal 4, en el programa Cuarto Poder, la situación del señor Parra, además de postular, a ser candidato, de Danilo Resti, de San Juan Miguel Flores, esta información, que estamos viendo en pantalla, por si acaso, es oficial, está en el portal, del Ministerio Público, al cual se tiene acceso, mediante, alguna información, ayuda, a veces exclusiva, que tienen los medios de comunicación, para poder encontrarla, no estamos inventando, él respondió, a esta inquietud, qué es lo que pasa, le preguntó, a Dayana Cieza, la reportera, al señor Parra, usted es un candidato íntegro, sí, dijo él, y qué pasa con las denuncias, que aparecen, en el Ministerio Público, la que acabamos de mostrarles, usted hace unos segundos, él dice, esas denuncias, están ahí, desde que me metí, en política, él evoca, las elecciones de 2018, y él dice, en otras palabras, de acá aparecer, estas denuncias, son inventadas, claro, es cierto, no hay sentencia, no hay una investigación, que haya concluido, está en preliminar, ahí está pendiente, pero finalmente, son los vecinos, de San Juan de Miguel Flores, quienes tienen, última palabra, si quieren o no votar, a favor de un personaje, como Roger Parra, quien postula, en la alcaldía, de San Juan de Miguel Flores, por Podemos Perú, recién estamos, a casi 100 días, de las elecciones, 110 para ser más exactos, de las elecciones, el próximo 2 de octubre, estos destapes, recién empiezan, y así, así empiezan a ocurrir, programa de televisión, las redes, hay que verificar, no hay que dejarse llevar, por lo que leen, comentan, siempre es bueno, escurriñar, y acudir a la fuente, y para eso, estamos aquí en el programa, cualquier cosa, usted nos escribe, nos llama siempre, a través de WhatsApp, que aparece a pie de pantalla, y estamos para servirles, atenderlos, si es cierto, que determinada denuncia, contra algún candidata, o candidato, alcalde, o regidor, estamos nosotros, los medios de comunicación, serios, para informarles, si hay veracidad, o no, porque en las redes, se inventa siempre cada cosa, dice en términos de virtuales, fake news, siempre cada elección, ocurren estos incidentes, pero hay información cierta, que es bueno escurriñar, y para eso reiteramos, estamos aquí en el programa, para compartir con ustedes, lo que es veraz, por el bien de nosotros mismos, por el bien de la sociedad, por el bien del lugar, donde usted vive, porque usted va a votar, el próximo 10 de octubre, no porque no quiere pagar la multa, sino porque tiene que ser, muy serio y responsable, al momento de emitir su voto, su DNI, es un arma, que le permite usted, definir, decidir, por el lugar donde vive, hacemos una pausa amigos, regresamos aquí, en Propuesta Vecinal, volvemos. Ya retornamos con, Propuesta Vecinal. Bloqueo, es violencia, el bloqueo de vías, no es una protesta pacífica, atenta contra los derechos humanos, fundamentales, como el libre tránsito, además, afecta la economía, de miles de familias, y perjudica, el abastecimiento, de bienes indispensables, como alimentos, y medicinas, la protesta, es un derecho, el bloqueo de vías, no, el bloqueo de vías, es un delito, que no debe normalizarse, RCR, la red que comunica, y une al Perú, otra vez, otra vez, en las calles del SUTEP, 1972, 2022, SUTEP, 50 años de lucha, hoy más fuertes que nunca, por la unidad sindical, y contra los intentos de división del gobierno, exigimos al gobierno, respeto a la negociación colectiva, y a los derechos de los maestros, otra vez, otra vez, en las calles del SUTEP, SUTEP, 50 años de lucha, Horacio, está presente, no importa la edad, SUTEP, únete, a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional, Integramos a las comunidades, ciudades, y regiones diariamente, con informaciones de interés, para cada localidad, seguimos ampliando la cobertura, a nivel nacional, llámanos al 939 40 23 15, o al 224 57 22, para que te incorpores, a nuestra plataforma informativa, Red de Comunicación Regional, la red que comunica, y une al Perú, Únete, a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional, Integramos a las comunidades, ciudades, y regiones diariamente, con informaciones de interés, para cada localidad, seguimos ampliando la cobertura, a nivel nacional, llámanos, al 939 40 23 15, o al 224 57 22, para que te incorpores, a nuestra plataforma informativa, Red de Comunicación Regional, la red que comunica, y une al Perú, porque las redes sociales, juegan un rol importante, para comunicarnos, RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio, su número de WhatsApp, 939 40 23 15, en RCR, te escuchamos, cuéntanos, lo que sucede, en tu localidad, envía tus videos, audio de voz, o fotografías, a nuestro WhatsApp, 939 40 23 15, comunicarte con nosotros, ahora es mucho más fácil, 939 40 23 15, el WhatsApp, de RCR, la red que comunica, y une al Perú, Continuamos con, Iván Francisco Vich, en Propuesta Vecinal, Continuamos con el programa, y como ustedes saben amigos, lo dijimos a inicios del mismo, ya estamos en comunicación, para esta segunda media hora, con el exalcalde de Comas, Miguel Ángel Sandaña Rátegui, quien pretende volver, a Sillón Municipal, para un cuarto periodo, vamos a conversar con él, conocer sus propuestas, y que nos cuente, cuál es su intención, de querer ocupar, una vez más, Sillón Municipal, muchas gracias, por la invitación, bienvenido nuevamente al programa, a ver cuéntenos, por qué llegar a Sillón Municipal, para un cuarto periodo de DIL, díganos. Bueno, en principio, yo soy militante, del partido Alianza para el Progreso, como responsable político, tengo el encargo del partido, de la militancia, del distrito de Comas, y de hecho, a mis 51 años, la experiencia, las ganas de hacer, de construir, de avanzar, de generar desarrollo, hoy más que nunca, cuando nos ha demostrado, las circunstancias, de la crisis política actual, que se requiere, que las personas, que tengan experiencia, conocimiento, trayectoria, son las primeras llamadas, a involucrarse, en estos procesos, eleccionarios, porque la inexperiencia, la improvisación, es lo que lamentablemente, le está dando al Perú, una situación, de desesperanza, una situación, que la verdad, genera descontento, en la población, bueno, pongo a disposición, mi trayectoria, mi experiencia, conocimiento, y preparación, como especialista, en derecho municipal, y la experiencia, que tengo, de tres periodos, con mi, todavía, energías, a los 51 años, para poder, volcarlas, al servicio municipal, bueno, a ver, usted ha sido alcalde, por primera vez, hace 20 años, me equivoco, puede ser, el año, 2003, fue mi primera, 2003, ya casi 20 años, bueno, comas, de esa fecha, a hoy, ha cambiado bastante, ha pasado por varias gestiones municipales, ¿cómo ve usted al distrito? No estoy yendo específicamente, a lo que significa, quizás, una opinión suya, de repente, fiscalizadora, de la actual burgomaestre, Raúl Díaz, ¿cómo ha cambiado comas, desde que usted recibió, hace ya, en el 2003, a la fecha? Mira, comas, ha dado un salto, cuantitativo, y cualitativo, hoy, son casi, 600 mil habitantes, hoy, hay, una nueva ciudadela, que son, los edificios, en toda la zona, de retablo, el pinar, ¿no? en lo que, se llamaban, el aeroclub, hay centros comerciales, hay mucho más, emprendimiento formal, aunque todavía, falta la formalización, hoy, se está haciendo, el asfaltado, de la unión de comas, con San Juan del Urigancho, dicho, dicho, la trocha, la, promoví, en mi gestión, del año, dos mil, que acababa, el año, dos mil diez, nosotros, con un solo tractor, hicimos todo el corte, toda la trocha, desde Coyique, hasta Huarochirí, pasando, pasando San Juan del Urigancho, es decir, usted salió de la jurisdicción, claro, sí, trabajamos, nosotros llegamos hasta, hasta el borde del cerro, ya, y de ahí, la comunidad campesina, Jicamarca, hizo lo suyo también, nosotros hicimos, todo el corte, todo el corte, que comenzaba, en la octava zona de Coyique, hasta, el cruce, ¿no? donde estaba, la universidad de, Santo Domingo, está, la universidad de Santo Domingo, Guzmán. Correcto, ahora entiendo, esto pasó, en la década, en su segunda gestión, con el alcalde de Lima, era Luis Castañeda Locio, y él, usted era de su partido, en aquella oportunidad, no le ofreció, no le ofreció, usted, para que de repente, lo que hoy se llama, pasamallito, de repente, pueda concretarse, y no después de casi, una década después, una de las razones, por la que renuncié, a la solidaridad nacional, es que no encontré, el eco, en varios proyectos, para comas, el alcalde de Lima, no lo escuchaba, en esa época, Castañeda Locio, en realidad, como el, la conexión de comas, con San Juan de Lurigancho, y otros proyectos más, que en realidad, no, no le, no le dio atención, entonces, yo renuncié, en febrero, del año 2015, cuando iniciamos, nuestra cuarta, perdón, nuestra, tercera, tercera gestión, correcto, ahora dígame, Saldaña, es un apellido, muy posicionado, en la jurisdicción, no solamente, ha sido alcalde usted, sino también su padre, don Julio, en la segunda militar, en los noventas, así que, posicionamiento lo tiene, ¿qué es lo primero, que usted, piensa hacer, si gana las elecciones, en octubre próximo, ¿qué haría Miguel Ángel Saldaña, el 2 de enero, luego de juramentarle primero? No, es el primero de enero, la juramentación, es el primero de enero, y ahí comenzamos, a dar resultados. Como año nuevo, como lleva el nombre, mismo año nuevo, como lleva el nombre, de un sector muy importante, del distrito. Allí, nosotros vamos a convocar, a la primera sesión, de consejo, y allí, en la primera convocatoria, nosotros, como punto de agenda, pondremos derogatoria, de la ordenanza 602, que está causando, mucha, mucha, de verdad, desesperación, en miles de personas, en el distrito, se están llevando, ilegalmente, los autos, de personas modestas, cuya herramienta, de trabajo, es el auto, el carro, eso tiene que cambiar. Usted va a erogar, entonces, la norma que, digamos, en cierta forma, las grúas se están llevando, los autos, y pueden, implementan este tipo, de comisos, de ser llevadas al depósito, lo primero que va a hacer. Eso es legal, no es competencia municipal, la ley de tránsito, de transporte terrestre, determina claramente, que para poder, retirar, autos, de la vía pública, ya, la única llamada, es el, la institución, es el Ministerio de Transporte, y Comunicaciones, su caso, en su caso, la Policía Nacional, pero los municipios distritales, no, y ya el Ministerio de Transporte, y Comunicaciones, a través de la Procuraduría, ha notificado al distrito de Tomás, yo me imagino, que nosotros, distritos, donde están haciendo lo mismo, deberán ya ser notificados, ¿no? Ahora, pero, ¿qué hacemos, señor exalcalde Saldaña, le digo exalcalde, porque usted conoce el tema, con los autos abandonados, que los hay muchas veces, en varias partes de calles del distrito, y que los mismos vecinos dicen, estos autos abandonados, son cuaridad de delincuentes, de fumones, de drogadictos, de vagabundos, me imagino que usted, en su gestión, emitió, emitió ordenanzas, ¿qué hacemos con los autos abandonados? Eso se tiene que retirar, pero, ahora, hay grúas, que cobran 740 soles, y no están retirando los autos abandonados, están retirando los autos que se paran a comprar pan, están retirando, se están llevando los autos que van a la farmacia, se están llevando los carros que van a los centros médicos, por favor, señor, a nombre del orden, se están cometiendo grandes injusticias, eso vamos a acabar, con eso vamos a acabar, y con los autos abandonados, eso está en una ordenanza, lo vamos a retirar, eso es muy rápido, muy fácil, no tiene que haber tanto abuso, para poderlos retirar. ¿Tiene idea de cuántos autos abandonados hay en el distrito? Porque imagino que usted fue alcalde, habían varios, ahora, hay más, ¿qué hacer con esos autos? ¿Cuál es su destino de esos vehículos? A ver, donde hay más autos abandonados, es en las puertas de las comisarías, así de concreto es el tema. En el resto del distrito, bueno, no es un problema tan grave, como el mismo problema de la seguridad ciudadana, o sea, aquí el problema de la inseguridad, pasa por el robo de teléfonos, mil seiscientos teléfonos se roban en el país cada día, ¿no? Perdón, tres mil seiscientos cada día, ciento cincuenta y seis por hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar a las verdaderas causas de la inseguridad, o en todo caso, de lo que incrementa la percepción de inseguridad, y por eso vamos a hacer grandes campañas comunicacionales, para que la gente no compre robado, para que hayan operativos sobre los lugares donde venden, artículos robados, teléfonos, por ejemplo, y estos accesorios de tecnología, que si evitamos que se vendan en calidad de robados, vamos a hacer que haya menos robo, pues, y baje esta percepción de inseguridad. Nada tiene que ver los carros, los carros que se están llevando en este momento, en el distrito de Comas, y en otro distrito más, son carros que se van a la farmacia, carros que van a la panadería, basta, ya vamos a acabar con el abuso. Nosotros, desde el primer día de gestión, que es el primero de enero, y nosotros vamos a juramentar a las 10 de la mañana, ya, a las 10 de la mañana. Ya tiene usted hasta la hora, ya de repente tiene la invitación también hecha, ya es muy seguro de ganar. Bueno, en realidad, nosotros participamos para ganar, lo dejamos en manos del señor, pero trabajamos con ese ímpetu, con esa claridad, nosotros no tenemos ninguna duda, que vamos a dar resultados. Lo que la gente necesita, vamos a dárselo. Señor Saldana, permítame, permítame, para no salirnos del tema de seguridad de robos celulares, ahora, ¿en Comas hay cachina, o solamente en su vecino distrito de Independencia? Porque todos los vecinos saben dónde compra unos teléfonos celulares robados, ¿no? Así es, es en realidad, ya, hay, este, mucha incidencia en la 50, que es frontera de Comas con Independencia, y vamos a trabajar a nivel de mancomunidad. Cuando fui presidente de la mancomunidad, se logró un gran dinamismo, gran, gran dinamismo. Vamos a retomar eso, que la mancomunidad sea un espacio de concertación para políticas públicas, que tengan el efecto positivo de lo que se quiere conseguir. Por si acaso, permítame, para los evidentes, mancomunidad se refiere al calzal de Saldaña, exalcal de Saldaña, mancomunidad Lima Norte, que es la unión de todos los distritos de esta parte de la capital, que se reúnen periódicamente para adoptar políticas, en este caso de seguridad. Pero voy a ese punto, señor Saldaña, ¿es posible que los distritos se unan y trabajen por el bien de la seguridad ciudadana, cuando a veces no hay recursos, porque hablamos de Carabahillo, Independencia, Puente de Piedra, la capacidad de recaudación no es muy alta, el servicio de serenazgo a las justas puede, las camionetas, implementarlas, cámaras, personal, ¿es posible acabar con la delincuencia? ¿Tiene Saldaña, Rátegui y la varita mágica? Entendamos una cosa, los superhéroes solo existen en historietas, los problemas se abordan y se enfrentan todos los días, la delincuencia avanza porque no hay quien haga frente y tome estrategias para que no siga creciendo, la delincuencia no ha desaparecido, la delincuencia no desaparece, la delincuencia se moviliza, es dinámica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a dar el dinamismo para frenar el crecimiento de la delincuencia, por un lado atacando causas, o sea, las municipalidades no persiguen el crimen, el delito, lo he dicho, y han hecho hasta videos en contra míos, diciendo que yo he engañado, porque dije que vamos a trabajar seguridad ciudadana, pero no he engañado nunca, digo la verdad y lo vuelvo a repetir en tu programa y en todas mis intervenciones, la municipalidad no persigue el delito, no persigue el crimen, el delito lo persigue el Ministerio Público y la delincuencia la combate la policía, las causas para la seguridad ciudadana, ¿ya? que se originan en cuanto a materia de seguridad, si están en los municipios, en tanto que sea promotor de arte, de cultura, de esparcimiento, de deporte, de políticas públicas, para la unión de la familia, para la correcta recreación, la correcta, el correcto, la correcta utilización del tiempo libre, si articula adecuadamente al Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, vecinos organizados, de modo que haya sensibilización en los vecinos para que no compren robado, para que denuncien dónde venden drogas, para que denuncien qué es lo que le ha pasado, dónde le está pasando determinadas cosas, o sea, definitivamente nosotros somos muy claros en que el trabajo en seguridad ciudadana tiene que ser comprender cuáles son los pasos que se van a dar, que se tienen que dar y se están dando, ¿no? Yo los invito a que escuchen mi programa de 8 a 9 de la noche en Radio Comas, los martes y jueves, se llama Denuncia por tu Seguridad, que es lo que pretendemos hacer, contribuir al entendimiento de que la seguridad ciudadana es una tarea con la cual tenemos que luchar todos, no esperemos un superhéroe, no esperemos un superhéroe, hay una persona que fue ministro, cuando fue ministro no logró nada, y cuando fue gerente de seguridad ciudadana dio más inseguridad, porque encima le robaron su cámara y le rompieron la cabeza, ese tipo de personas no queremos para la ciudad, queremos personas que estén comprometidas con soluciones reales, con abordar de manera frontal las soluciones y con persistencia, la seguridad va a ser un problema hoy, mañana y pasado, lo que tenemos que hacer es que no crezca más, todos los estudios demuestran que es mayor la percepción de la inseguridad que la misma inseguridad ciudadana. Permítame, señor Sandaña, permítame, yo he escuchado su propuesta en un instante, le cuento que aquí en el programa ha estado su candidato a la alcaldía provincial de Lima, Marce Jade, por APP, y él en la sintonía con lo que acaba de decir, dijo que como alcalde de Lima, si es electo Marce Jade, iba a promover exoneración de pago de tributos, si es que los vecinos participaban delatando, informando, enunciando quién es el que está robando la cuadra, esa forma, con este incentivo, de cierta forma, el vecino no pagará sus tributos. ¿Usted va a hacer la misma también en Comas? Si sale electo. A ver, lo que nosotros vamos a hacer es el canje de deuda por servicio, ya lo he hecho antes y ha funcionado, y esas experiencias las hemos conversado con nuestro candidato a Lima metropolitana. Por ejemplo, un vecino que contribuye a la seguridad ciudadana abriendo y cerrando rejas, ya está haciendo un trabajo o no está haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando los vecinos se organizan y ponen rejas y no ponen quién la abre y quién la cierra, están generando un problema mayor de inseguridad. ¿Por qué? Porque a la final le pueden robar el carro a la persona que se baje a abrir, la reja para entrar a la calle. Entonces, tenemos que tener personas abriendo y cerrando rejas. Eso es canje de deuda por servicio. Hay un sistema de inteligencia vecinal. Hay que encontrar el mecanismo. Seguramente, porque eso es lo que hemos hablado como equipo, en Alianza para el Progreso con nuestro candidato a Lima. Vamos a articular distritos, mancomunidades, Lima metropolitana, la escuela de serenazgo, la articulación de los vecinos con la policía, serenazgo, para poder establecer los mapas del delito. Es ahí donde se requiere. Entonces, tiene que haber un mínimo de acciones que puedan ser consideradas como pago de sus tributos a los vecinos. Señor Sandaña, permítame, permítame, nos queda poco tiempo, hemos hablado casi de seguridad ciudadana porque es el problema número uno en Comas. Unos segundos tan solo, si es posible porque... Ah, perdón, en todo Lima. Rechazo que diga que solo es en Comas. Es en todo Lima, el problema número uno es la inseguridad. Exacto, exacto. Perfecto, estamos de acuerdo en eso. Yo no quiero terminar esta entrevista, pero quisiera no dejar de hablar del problema número dos de Comas, que es limpieza pública. En su gestión estaba más limpio el distrito. ¿Qué es lo que ha pasado con la actual gestión municipal? ¿Qué haría Sandaña si es electo alcalde? Bueno, fue mi gestión, yo he tenido tres gestiones. Desde mi primera gestión resolvimos siempre el problema de la limpieza pública y lo primero que hicimos fue algo tan simple como ponerle música a los carros. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto? Es que los camiones de basura se convertían también en una especie de comunicadores de las acciones municipales. Eso complementa muy bien, por un lado, donde tenían la música y tenían toda la información de las acciones que iba a venir. Entonces, y por otro lado, era un sistema bullicioso para que se sepa que hay servicio y evitar que los vecinos se retrase. Se da cuenta con una acción, esto lo hace la experiencia, con una acción, ¿cuánto del problema abordas? Igual. El servicio sería diario de recolección. Cuando estuve en mi última gestión, ganamos todas las metas y con las metas compramos una barredora mecánica que esta gestión la tiene abandonada. ¿Ya? Por un monto de 56 mil soles aproximadamente, ¿ya? Porque no le han dado el correcto uso. En su gestión, el camión regulator de limpieza pública pasaba todos los días por todo el distrito, inclusive partes altas, ¿cómo se recogía la vascura? ¿Y cómo debe recogerse? Sí. Sí. Nosotros teníamos un sistema de recolección diario y para las partes difíciles se complementaba con un servicio de transferencia. Es decir, había lugares que las unidades más pequeñas recogían y las transferían a las unidades más grandes, ¿verdad? Entonces, también había un sistema de traspaso, ¿no? De residuos sólidos. Entonces, y así capturábamos partes bajas, medias y muy altas. Altas y muy altas. A pesar que las partes altas no tributan normalmente, ¿no? No, eso es un mito, ¿ah? Eso es un mito. Que tributen menos. Me refiero al monto. Que sea menos posiblemente. Pero no es verdad que los de arriba no contribuyen y los de abajo sí. En ambos lugares hay morosidad. Y claro, las viviendas más nuevas faltan incorporarlas a la base tributaria, ¿no? Contribuyentes. Pero de ahí a que no, que los de arriba son... No, eso es un mito. Siempre lo aclaro, mis vecinos. Perdonen, no porque vivas abajo es puntual. No, no es así. Hay morosos arriba y abajo. Entonces, nosotros lo que hacemos es instaurar una política tributaria de incentivos. Ya premiamos el pago puntual. Desplazamos las amnistías tributarias. Hacemos un trabajo motivador de pago por adelantado. Le damos cartas a los buenos contribuyentes. Y todo eso va a hacer que se garantice el servicio de limpieza pública. Porque si hay recaudación puntual, hay pago puntual para el proveedor o al tercero de recolección. Porque el sistema en la municipalidad de comas de recolección es un sistema mixto de recolección de residuos. Entonces, nosotros vamos a barrer caídas con la barredora mecánica. Vamos a recoger todos los días la basura y vamos a hacer lavado y desinfección de principales alamedas, calles. O sea, el trabajo de limpieza pública va a marcar la diferencia de inmediato. Desde los primeros 15 días se va a ver la diferencia. Señor Saldaña, lo último y unos minutos, tan solo unos segundos. Siempre aquí en el programa hemos dicho que los municipios, los gobiernos locales, no solamente están para parchar pistas, recoger la basura, regar partes y jardines, sino también para fomentar educación, salud y cultura. Y hemos aplaudido en su momento la iniciativa que tuvo usted cuando promovió el FITECA, el Festival del Teatro de las Calles. Estos muñecones que salían por las calles, por las plazas. Y realmente era muy emprendedor, muy notable. Hay que, las cosas a César, lo que es el César, porque esto llevaba alegría al vecino de Comas que de repente a veces no tiene presupuesto en casa, de salir fuera del distrito a pasear, no sé, ¿no? Pero vi este teatro en las calles, en las vías, que realmente hemos saludado y felicitado esto. La última vez que hizo esto fue su tercera gestión. ¿Alguien continuó su ejemplo? ¿Los siguientes alcaldes? Yo quiero ayudar a precisar, muy bien, gracias por mencionar el FITECA. FITECA es uno de los orgullos de Comas. Es un festival internacional de teatro de calles que nace en los barrios de La Balanza y son jóvenes que lo promueven. Como alcalde, desde el inicio de mi gestión del año 2003, yo apoyé el FITECA de manera decidida. A tanto así que el año 2003 lo inauguré en Zancos, diciendo una poesía de Gabriela Mistral, porque yo he sido actor de calle. El grupo La Gran Marcha y los muñecones de Jorge Rodríguez y los chicos del barrio La Balanza, tienen ellos un historial haciendo trabajo de CAI. Y yo lo que hacía era darles todo el soporte y todo el apoyo y todo el respaldo todos los años de mi gobierno. De acuerdo, salvo un año que creo que tuvimos un pequeño alejamiento por algunas cosas que no entendimos en ambos. Pero, por ejemplo, yo iba a la casa de La Gran Marcha con mis funcionarios para ver todos los trabajos que se tenían que hacer previo al festival, que es del primero al 10 de mayo. Ahora son menos días, pero se van a otras ciudades. Entonces, sí, nosotros pusimos un etiquetamiento a Comas, capital cultural de Lima Norte, que más tarde el hijo de Delfín, es un sociólogo, capturó esta frase, Comas, capital cultural de Lima Norte, y lo es y lo será. Y hoy volverá a serlo. Porque vamos, hoy he estado reunido con algunos grupos de teatro, porque estoy en este momento haciendo algunos eventos de danzas, estoy haciendo biblioteca itinerante, rescatar los juegos de antaño. Pero, ¿sabes qué? Vamos a trabajar no solo el teatro, la música, que es lo que me gusta. Bueno, todos en Comas conocen mi afición por las artes. Don Miguel Ángel. He sido cantante, ¿no? Sí, correcto. Nos ganó el tiempo, y sabemos esto, lo hemos dicho, me dejó lamentablemente este momento para el final, porque hay mucho que hablar y comentar, porque, repetimos, los gobiernos locales también tienen esta responsabilidad de fomentar cultura y educación. Es esa más importante que las otras. Exactamente. La cultura. Tan igual, igual, ¿ah? Es fundamental. El esparcimiento, el deporte, la recreación, el teatro, la música, la danza, la ocupación correcta del espacio público, es una función vital que no lo entendemos todavía en el Perú. Correcto. Nosotros lo hemos hecho antes, lo volveremos a hacer mejor. Muy bien, Miguel Ángel Saldaya Rátegui, postula por Alianza para el Progreso APP a la alcaldía de Comas. Muchas gracias por conversar con nosotros en este primer diálogo, y esperamos tenerlos pronto aquí en el programa. Muy amable. Gracias, gracias por la invitación. Con ustedes, amigos, nos despedimos hasta el día de mañana en una edición más de Propuesta Vecinal. Muchas gracias por sintonizarnos. Permiso. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.